Música Usted ya saben cual es el caso Vamos a darle una pequeña probada Ya sin mas No se falta decir ni nada mas Así que vamos a darle La partición es... No se si es una nueva partida Porque el estado probando con unos amigos Así que... Si Y quiero saber la historia Que me cuenta Después quiero ver eso La historia de Shadow Quiero saber un poco A ver A ver A ver a ver Vamos a detenerlo Estaba en ingles Ay que bonita María Se presenta a Shadow ¿Puedo despertarlo ahora? ¿Puedo conocerlo? No... No mentira Para despertar la vida ¡Bienvenidos al mundo! Shadow El erizo Buenas... Tardes... Ok... Oh... Cuando volvió con el este Shadow... Este es Rouge ¿Copio? Shadow aquí... ¿Copio? ¿Estás... ¿Estás... Aportando el Ark? Sí... Llegué a la colonia de espacio hace una hora Bueno... Estás perdiendo la partida de su cumpleaños Espero que tu planeas de estar aquí Ya te dije... La arma detecta una bioseguridad inusual en el Ark No voy a dejar hasta eliminar cualquier posibilidad ¿Y notaste algo? ¿Hay comida libre? Ahí... ¡Sí! ¡Es él! ¿Y así empiezo? ¿Literal? Ya, pero en serio, qué emoción ¡Mmm! ¡Te lo he hecho ahora! ¿Cómo te preocupes de salir? Mhmm... Ok... ¡Vamos allá! Como dije, he estado probándolo un poco, así que... Mi amigo también le dieron, así que... Hacemos un poquito... Y... Nos despoilamos básicamente hasta los primeros niveles... Los primeros dos niveles al menos vimos... Supongo... Y se va muy bien, la verdad... Ya saben como digo, la emoción puede... Ya saben como digo, la emoción puede... Vamos... Ah... Vamos a la red, ¿eh? Ya que estamos... Ah... Ah... Perfecto... Y hacemos así... Mmm... Me he dicho que a veces es que se puede hacer ir nomás... El estrecho... Ah... Es que estar muy atento con los anillos, che... Uy... Me mantiene a raya, eh... wooo... Ah... Ja... Ja... Cuidado por aquí... Tuu... 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 Este es el Final Rush en verdad... Pero bueno... Ok... Vamos a tener cuidado aquí... Tuu... Tuu... Alright... Alright... No debería gastarlo tanto... Va... Porque no me detecta ahí... Ok... 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 Tranqui... Tranqui... Yo voy a... Tranqui... de aquí. La cosa es que esto te llena el turbo de Koso. Vamonos, hagamos, ya que lo tenemos. Te llena uno el turbo y el otro pues... Ah. El de Koso, como se dice. El otro de la barra de enemigos. Y eso. Ok, que ven, miro un poco. Y... Eso, let's do it. Ok, ahí tengo el segundo. De aquí se viene la esta. Aunque por lo menos no se mueve, pero bueno. Ok. La nueva parte ahí. ¡Machaqueo! O lo que sea. No sé si es de acá lo mismo de Frontier, si es de hacer los lados de lado. Ayúdame las acciones del Koso. Pero un nivel lo tenemos que tomar, ¿no? Para calmar estas pequeñas ansias de las demos, supongo. Ok, con el mismo clase, vamos. Hola, buenas. Creo que tengo el pisotón. A ver, rampita. Sí, sí, ahí está. Quería agarrar. Escalamos nomás. Me he visto tantos gameplays de esto que... Que un poco ya me lo sé. Esta fue también la cosa. Se controla muy bien, la verdad. Capaz era nomás que tenía que tocarlos nomás, pero no sé. Se puede hacer una red. Uh, vio. Se me da muy bien. Y eso que es como el tercero que lo intentó. Se va sonriendo. Es que estabas vivo, eh. Wow. Todo esto para solo acabar en un mismo lugar, che. Es mítico. ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo he hecho! Sí, lastimosamente. Estabas vivo. No, 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 no. Oh, no hay Endur. Espero que te empleas. Sí, sí, yo sé. La única creación es subirlo. Una banteria. Mi amor. Mi amor... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué es lo que te gusta más! ¡No! ¡Qué es lo que te same? No, 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 no. Es que... Recuerdo que vi un game de esto. Se viene un ratito este, cuando quiera corda. Ojalá se puede hacer duro acá. Bueno, este le fallé. Me voy por este mejor. No, si yo lo permito. No, si yo lo permito. No, si yo lo permito. Me encanta el tema sobre el que dejara de caer. Lo ansiaba como loco. Pero puedo. Como dice. Detenerlo poco a poco, supongo. Ganar tiempo. Por favor. Y literalmente estamos donde estábamos aquí. solo que era un coso recto y un rango rango ese pa! así me gusta y con todo coleccionado, bien supongo que este, es que los controles estos son muy cambiados che, quede parada la historia a ver ¿la esmeralda? pero yo la tenía... Shadow sí, ¿recuerdas? y se lleva a dos el Time Eater, como sospechamos esta cosa atacó primero a Shadow y ahí nomás en la columna de pasada vivió todo ¿es la misma escena del coso? y ahí es cuando es transportado ¿y ahí es donde ve a María? ¿no? ¿Omega? ¿justo estaba tú omega? no, pero claro, te cuento a todos los amigos literalmente las letras y esa cosa que se vio en los gestos y justo esto se vio envolviendo el blanco ok, ok terreno y todo che es que tiene muy vibra Bowser Fury ¿Shadow Fury? esa cosa despertó pero lo voy dejando por aquí, pero antes quiero chequear algo antes de dejarlos por aquí, quiero ver la historia de Shadow ¿qué me cuenta esto? si es solo un coso, lo paso nomás y ya está oh y la música es la foto esta del coso ellos fueron inseparables justo tengo el estrifo en la pantalla mmm los militares intentaron cubrir todo ellos tomaron las vidas de Gerrold y María y cerraron a Shadow y cerraron a Shadow 50 años después Shadow se despertó llenado llenado con angustia y tristeza él fue hauntado por las palabras finales de él Shadow le pregunto a ti por todas las personas no enganza no enganza Shadow fue enfocada en la salvación y trató de destruir el mundo en el último momento Shadow recuerda la finalidad de María para proteger su planeta amable y todos los que vivían allí hay más segredos a Shadow pasado Shadow fue generado por el DNA del malo alien conqueror Black Doom que se lo ocurra hacer al Estal el One Warrior es que se ve intimidante después de muchas batallas Shadow cruzó a Black Doom y sus fuerzas finalmente rompiendo su pasado dejándola atrás pero nunca el trauma Shadow el Hedgehog el Lone Dark Warrior que juega el mundo por su propio código exacto el pasado volverá para hauntarlo ufff que veré eso pero que lo dejando por aquí nos vemos en la historia original no más ya sabe ya sabe